Este es un avance informativo de todo deportes a través de prensalibre punto com. Muy buenos días, ocho de la mañana con treinta minutos en este viernes dieciséis de octubre y es un gusto poderlo saludar en una mañana un poquito fría con una leve llovizna y es un placer poderlo acompañar a esta hora con los deportes en prensalibre punto com. Si le parece, repasemos la portada que se publica en la edición impresa de todo deportes. Es una nota especial sobre el Estadio Nacional Mateo Flores que dicho sea de paso está pues remozado que tiene puertas eléctricas ahora con un control de seguridad mucho mejor al que antes existía y únicamente hace falta que las autoridades de la Conred pues lleguen, hagan una revisión y puedan dar el visto bueno para que pueda tener un mayor aforo el Estadio Nacional Mateo Flores. Recuerde que hace falta menos de un mes para que sea utilizado por la selección nacional en el partido contra Tenida y Tobago. Y fíjese que hoy se cumplen diecinueve años desde la trágica noche, la tragedia que pues llegó al nacional Mateo Flores, más de ochenta muertos fueron los que pues se dieron en mil novecientos noventa y seis. Esta es una nota que la tenemos en la portada principal de todo deportes que yo lo invito a que la lea, es una nota de la hemeroteca de nuestros compañeros que han elaborado para que ustedes recuerde y rememore la trágica noche del dieciséis de octubre. Tantos fallecidos en el previo del partido entre las selecciones de Guatemala y Costa Rica, una selección guatemalteca que quedó consternada al igual que los ticos que lo recuerdan como parte de lo peor que les ha tocado vivir. Y en el fútbol local el equipo de Municipal y Cobán inauguran la fecha catorce del campeonato nacional hoy a partir de las doce con treinta en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol. ¿Por qué se juega hoy y por qué se juega hasta ahora? Porque Municipal tiene que viajar a los Estados Unidos para enfrentar al Real Salt Lake de la MLS en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los rojos tienen posibilidad alguna todavía de poder avanzar, tienen que ganar por dos goles o dos a cero para poder pasar a la siguiente ronda, en tanto que los cremas que van a enfrentarse contra el Galaxy también la siguiente semana están eliminados. En el fútbol internacional el Santos de Brasil negó que hubiese solicitado a la FIFA que sancione a Neymar con seis meses sin jugar partidos oficiales porque supuestamente había actuado de mala fe cuando negoció su transferencia al Barcelona. El equipo de la ciudad portuaria de Santos admitió en un comunicado de que le pidió a FIFA en mayo pasado un arbitraje para determinar las posibles violaciones contractuales en la transferencia de Neymar al Barcelona, pero negó que hubiera incluido en su petición una solicitud de sanción. El Santos no presentó ninguna petición adicional a la FIFA porque tan solo era un curso de procedimiento arbitral y como fue propuesto inicialmente, agrega el equipo en un comunicado. De acuerdo con el portal brasileño Globo de Sport, el presidente de Santos le pidió a FIFA que inhabilitara a Neymar basándose en el artículo sesenta y dos de competencia de la FIFA. Sin embargo, esto todavía pues estaba en veremos, queda pues la credibilidad de este medio en el veremos porque el presidente hoy lo salió negando. Habrá que ver si ellos tienen una grabación o algo en donde puedan respaldarse y entonces el que miente es el dirigente. En fin, esto pasa en todas partes del mundo. Soy Milton Valéndez, abrigue, se hace frío en la ciudad capital de Guatemala, ocho con treinta y tres minutos. Muy buenos días.